las aves hacen migraciones pues en chicago unos trabajadores de un edificio con cristales vuelven a trabajar los tristes esa mañana dura de chicago frío ya no ha dormido bien me han atracado tres veces y se acercan y ven como una gran alfombra en la entrada del edificio qué ha pasado se acercan más y ven a casi un millar de pájaros muertos moribundos o gravemente heridos y es que en un insólito caso muy extraño y que no se había visto nunca mil pájaros chocaron a la vez en un edificio de chicago con gran fuerza el impacto fue total cayeron desplomados en el suelo algún poco alguno pudo sobrevivir la mayoría murieron o quedaron moribundos y se lo encontraron por la mañana pues los trabajadores en una escena dantesca no mil pájaros jodidísimos claro pero chocaron entre ellos de frente no chocaron contra el edificio como kamikazes sí como un 11s pero de pájaros a ver edificio es una broma es una comparación no es una no no es una era la mejor comparación un atentado terrorista no 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 bueno qué otro ejemplo se te ocurre de algo chocando contra un edificio pues tío no hace falta pero a ver es algo tan raro no no pero espérate es algo tan raro de entender que necesite una comparación o un ejemplo es algo que la gente esté pensando y como ahora como como se chocó contra un edificio como será necesito que alguien me ponga un ejemplo a 11s lo tengo brother ahora a ver sí sí un poco sí vale pero en este caso el que pilló no fue igual hablaba de la diada de cataluña también puede ser así te imaginas que la cuando había las grandes marchas de cataluña que hubieran chocado contra un edificio también bueno esto es muy raro los científicos están intentando comprender por qué ha pasado porque no es normal que tantos pájaros choquen contra un edificio sí que a veces sucede que algunas bandadas al bajar en concreto choca contra un edificio pero es algo muy insólito muy extraño y que no comprenden cómo es posible que de alguna forma los radares de los pájaros fallaran todos a la misma vez y que hubiera este este choque de mil es algo bastante heavy que no sé si alguien lo vio pero tiene que ser impresionante el ruido los choques como caen la naturaleza tío me parece fascinante a mí sabes una de las cosas que más fascinante me ha parecido siempre en hay de la naturaleza a ver este rostro este rostro que tienes hoy que me tienes hoy un rostro bueno te veo muchas gracias gracias por documentario tú también tienes muy buen rostro muchas gracias además viniste con un moreno muy moreno de verano y ahora se te está bajando un poco y estás perfecto no no tengo un color de mierda que vine con mi colorcito tú sabes me gusta más así si te gusta más así y te gusto más cuando te abrazo no te puedo ver es muy muy cerca que no te puedo ver es muy romántica pero me puedes notar que a veces es mejor bueno una cosa que me choca mucho me fascina de la naturaleza fuera de bromas son las migraciones de aves de larga distancia nunca he podido comprender como animales que no conocen geográficamente el mundo saben dónde tienen que ir en algunos casos haciendo migraciones de miles de kilómetros para llegar a un punto concreto sin falla es una locura igual que en el mar otra hay migraciones de peces de tortugas de salmones no sé qué que no entiendes cómo ellos saben genética están sus genes que tienen que ir ahí saben llegar hasta ahí me parece una locura a mí también muy curioso como funciona el radar que deben tener para sin nosotros tenemos una noción de estoy perdido tengo que llegar a un sí vale me voy a me voy a orientar mirando esto no no un animal no tiene esa consciencia de hacer eso de orientarse me parece tan heavy si es que esté en el instinto no es muy loco que es que al final también son órganos que nosotros no tenemos no sea por ejemplo metes azúcar en la boca y te sabe dulce no tienes una reacción química interesante claro tú tienes una unos sensores en la lengua o sea si hablásemos de electrónica serían unos sensores que reaccionan no me lo puedo creer o sea todo tío en israel hay una fábrica que hacen sensores de lengua no pero o sea la lengua tiene sensores el sensor es algo que reacciona a un estímulo y manda una señal eléctrica lo mismo le pasa en electrónica pues esto es lo mismo pero el pájaro tiene un sensor que le dice de dónde tira el campo magnético de la tierra entonces va hacia ahí y seguramente lo tenga interiorizado y su instinto es puro instinto claro pero a mí lo que más me choca más a una sino yo me refiero a otra cosa bueno lo que me choca es que la evolución en sí o sea aquellos de forma aleatoria hayan ido probando cosas y hayan acabado haciendo esto y que les funcione no el propio hecho de la evolución no porque esto acabó siendo así hay alguien que se ha dicho mira tenéis que coger os voy a poner un sensor en el cerebro que os va a decir hacia dónde está el polo sur o norte y tenéis que ir hacia ahí cada año bueno esto no ha pasado porque alguien lo haya diseñado ha pasado porque sí sabes ha pasado por evolución es increíble eso es una locura es una locura como no se pierden y luego tienes a un perro que lo sacas y se pierden el rellano porque porque los perros lo sacas y lo ves así ya hostia porque los perros los hemos hecho nosotros prácticamente y nosotros también somos un poco perros en ese sentido yo sin google maps creo que no existiría que nosotros aprendemos los animales tienen esos instintos que te orientas bien horrible te lo juro por dios y uno de mis defectos es la orientación yo sin google maps creo que aún estaría perdido buscando algo seguro a lo mejor que hace 10 años soy muy malo aparco el coche me voy si no conozco la zona porque vas tumbado ya cuando vuelves a ver oscar vuelves tumbado que no sabes si estás en canarias o aquí en amullet del vallés ha pasado pero me pasa eso y malo así como soy bueno en muchas cosas que podríamos decirlo eso soy mal orientando qué es lo mejor que tienes en la vida a nivel virtud ser humano sí me pensando que soy leal que es lo peor que tienes la orientación sería lo peor que tiene no porque la orientación no no crea daño en los demás seres humanos bueno si haber quedado y llega cinco horas tarde a lo mejor sí pero pero así lo peor hostias buena pregunta porque hay varias hay varias mira que menos te comprometa no es bueno soy muy sincero a ver qué hombre está el defecto que es una virtud demasiado guapo es muy buena porque la típica de eso cuando me ataco me toque alabar sabes me pensando no hay lo mejor y lo peor de ti a lo mejor mira lo peor te lo digo ya soy un puto desastre en casi todo es el antioscar o sea él se vende bien lo malo yo como persona funcional soy escoria o sea no sé dónde tengo el coche lleno de ropa de gimnasio sucia tío porque me da palo bajarla y ponerla para lavar tengo ropa que no sé dónde está hay un agujero negro que el absorbido y no la encuentro entonces me compro otra y una época que cada vez que tenía que lavar los calcetines me compraba un pack nuevo de estos baratos así tirados me compraba más calcetines porque me da palo lavarlos no me cocinó me cocina pero no lo hago pierdo todo me ponen multas cosas por desastre cosas así de 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 tú tienes tú como ser humano no funciona tú tienes suerte que organizativamente en tu canal tienes a la nivel de organización bueno es un poco como yo en realidad tengo pero tengo más gente tiene suerte un poco la que organizativamente sí sí también también depende en la parte de producción hablar y ser un multimillonario quiero decir el dinero yo soy más pobre que él bueno pero eso no significa ser pobre eso no significa ser pobre vale y lo mejor lo mejor es yo creo que aprendo cosas muy rápido o sea me interesan mucho las cosas y me pongo y me meto no has pensado ya que es lo peor tuyo a ver como repito que lo bueno es la lealtad que eso no me lo puedo creer lo digo lo digo lo malo a ver si soy una persona no sé cómo se diría pero soy vicioso vicioso en el sentido de incluso en el malo no sí en el sentido de que pues tía juego a tal y me gusta el juego o sea me tengo que controlar pero soy una persona que me gusta el juego no que de repente pues sí igual se viciaba un juego de la play y ya no hacía más que viciarse el juego de la play la etapa que ha elegido mejor ejemplo la etapa que fumé peta o sea eres adictivo y fumaba peta soy adictivo te cuesta poco exacto soy adictivo entonces tengo que controlarme para no perder el timón de mi vida señores bueno eso está bien y lo sé entonces me conozco y trato de no ponerme en determinadas situaciones que no pero el project es el único sitio donde empiezas hablando de aves que chocan y acabamos con cualquier cosa y acabas hablando de los defectos pero me refiero a todo esto de dónde salió bueno ha venido que me ha inspirado no lo llevo a las drogas mirado y me ha inspirado o a lo malo sino que por ejemplo pruebo este chocolate este caramelo y me gusta pues me compro 200 caramelos bueno y el vicio que todo el mundo ha mal pensado también bueno habrá de todo en la vida de cada uno pero hay en la vida de cada uno pero fíjate leal y vicioso si es una combinación compañero fiel y vicioso cuando te puede llevar a lo malo eres leal al vicio no soy leal o sea hay yo tengo yo tengo un atributo que de verdad que hoy en día no lo ves mucho pero yo tengo un atributo que considero que antiguamente estaba mucho más valorado que ahora que es la lealtad y la lealtad no significa ser un sumiso de nadie significa tener unos valores claro yo no te traicionaría a ti oa un amigo tal por de igual el dinero que me pusiera o sea no hay una cifra para mí una cosa que son los valores 100 mil millones es que no la hay no la hay porque es un valor que yo tengo hay una lealtad que yo tengo con la gente que me quiere y con mis hermanos que yo voy a muerte con ellos cuando tenga que ir y eso es un día el vicio pues me voy con ellos pero lleva nadie te está riendo está pensando yo quiero vicio no 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 eres una persona viciosa yo no soy una persona viciosa es una mal vicio pero a ver estamos con los defectos lo que no puede ser es que intentes incluso los defectos con los bonitos la gente ya enseguida va bueno a ver que tampoco tampoco no es que te escondas mucho o sea que quiere decir necesita ha reconocido lo suyo tú oscar ya bástamelo lo que vas daréis razón la vida es bonita o no preciosa y hay que vivirla y disfrutar tú la vives a tope la vida nate en algunos aspectos o sea no la vida tiene elecciones se puede elegir unas cosas u otras podría vivirla como él pues mira pero no y esto